¿Dónde están mis manos? Abracé a cientos de niños asustados, famélicos, esclavos o todo a la vez. Los acurruqué en mi pecho para darles tranquilidad, comida y alas, mientras con la otra mano empuñaban a 45 por si los malos se acercaban. Niñas despavoridas se agarraban a mis brazos para que las sacara del infierno. Como un dante cualquiera, sin barca y sí con un 4x4. Violadas, drogadas, torturadas, prostituidas, algunas mutiladas, dormían a mi lado y yo las consolaba con paños de agua tibia en la frente. Ellas lloraban en silencio con la fiebre de la infibulación maldita. De la maldita ablación. Mis manos ponían antibióticos y algún balfinoide hasta que llegaran los médicos. Yo las confortaba con mi mano en su mano, con mi mano en su cara, hasta que dormían. Con mis brazos sacábamos niños de las minas y los metíamos en vehículos. Brazos fuertes que sacaban esclavos, brazos fuertes que empuñaban fusiles y también ayudaban a parir. Manos con dedos que escupían ráfagas de muerte a los malos. Manos que ayudaban a sanar heridas y miedos. ¿Dónde están esos brazos? ¿Dónde están esas manos? ¿Dónde está ese guerrillero? Me miro al espejo y solo encuentro un viejo de manos temblorosas de dolores. Solo veo unos ojos tristes que se les olvidó reír. ¿Quién es ese que tengo enfrente? ¿Dónde está el partisano fajador? ¿Dónde están mis manos? ¿Dónde están mis brazos? ¿Dónde estoy yo? Voy con pasos torpes hasta una silla tan artrósica como yo, que le cruje los huesos como a mí cuando me dejo caer agarrándome a la mesa. Miro y miro mis manos, llenas de surcos, llenas de heridas, llenas de cicatrices, deformes y tristes. Ya no salvan vidas, ya apenas tienen vida. Temblorosas intentan recordar alguna caricia, pero solo recuerdan trozos de niños que ponían en bolsas mortuorias. Mis dedos que han cerrado los ojos de tantos niños y niñas muertos, que los cerraba para que durmieran en paz y también para que no vieran la muerte de los suyos y su propia muerte. También para que esos ojos ya muertos no me mirasen, acusándome de llegar tarde. Ojos delatores de niño muerto. ¿Dónde están mis manos? ¿Dónde están mis dedos? ¿Dónde están mis brazos? ¿Dónde están mis piernas? Torpe, tomo el bastón y me voy lejos de ese espejo maldito. Me iré a descansar a la silla artrósica, donde me sentaré. A recordar mis dedos, mis manos y de seguro lloraré.